La película de Vincent Chase Mi primera peli como director del estudio y ¡Bum! Quiero que seas la estrella Lo próximo que haga, quiero dirigirlo también ¿Ari? ¿Es que sabe dirigir? ¡Ari! Si fracasa esta película, Vince no se recuperará nunca Ni tampoco yo, ni tampoco tú ¿Esto se puede poner feo? Me está todo controlado ¡Madre mía! Esloan podría dar a luz en cualquier momento ¿Qué pasa? Tenemos un vídeo por... Necesitamos más pastarios Podemos continuar ya ¡Abre la puerta! ¿Qué pasa, Vinny? ¿Tu novia te ha dejado fuera de la sala de montaje? No, mi socio inversor ¿Ah, sí? Pues mis chicos te echan la puerta abajo El hámster está loco ¿Estoy un loco?